Amigos, gracias por quedarse con nosotros. Estamos de regreso con su acción deportiva extra en esta noche de sábado. Vamos a irnos al boxeo local. José Marrufo tuvo un regreso triunfal hoy en cartelera celebrada por allá en el Teatro Celebrity. Primer pelea en Phoenix en dos años para Marrufo, que dio una gran actuación, una gran demostración ante un rival que le sacaba ventaja en alcance y estatura. Pero el Apsom Boy, el de Agua Prieta Sorora, sacaba adelante este combate, el combate estelar derrotando a Rashan McCain por decisión unánime.